Golpes, golpes, ¿y dónde están tus golpes? Por sí, corazón, ¿dónde está mi dolor? Golpes, golpes, ¿y dónde están tus golpes? Por sí, corazón, ¿dónde está mi dolor? Guardo las señales de tu amor y vienes Son mil cardenales de pasión Golpes, golpes, ¿y dónde están tus golpes? Por sí, corazón, ¿dónde está mi dolor? Golpes, golpes, ¿y dónde están tus golpes? Por sí, corazón, ¿dónde está mi dolor? Golpes, 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 ¿y dónde están tus golpes? De amante, por sí, corazón, ¿divora? Golpes, golpes, ¿y dónde están tus golpes? ¿Dónde están tus golpes? Por sí, corazón, ¿dónde está mi dolor?